Sean bienvenidos al Origen Freestyle. Esta es la jornada número 4. Hoy, exactamente hoy, cumplimos un año de haber comenzado con este proyecto con el objetivo de impulsar a todos los nuevos talentos nacionales. Gracias por formar parte de esta liga que ustedes disfrutan y que yo disfruto mucho presentarles. Queremos agradecer al gobierno de Guadalajara, al presidente municipal Pablo Lemus y al regidor Luis Cisneros. También queremos agradecer a nuestros patrocinadores Humo Shop y Caníbal, porque sin ellos esto no sería posible. Gente, me presento, yo soy el Suciudan, voy a ser su host el día de hoy y vamos a comenzar con esto que se va a poner interesante. Pero antes, quiero que por favor me den un fuerte ruido para mi compañero de equipo, mi mancuerna el día de hoy, un fuerte ruido para DJ Ako. Vamos a presentar a los jueces del día de hoy. Él es representante del Hip Hop en Guadalajara, es organizador, jurado y promotor de la escena aquí en Guadalajara. Quiero que me den un fuerte ruido para el señor Kraken. Enseguida, nos voy a acompañar con un minuto de presentación. Él es el brujo del templo, productor nacional e internacional, jurado de FMS, tiene la magia en sus manos y en sus líricas. Un fuerte ruido para K-Roll. ¿Y esas manos dónde están? ¿Y esas manos dónde están? ¿Y dice tres, dos, uno? Yo nunca aflojo, vengo a cerrar el ser rojo. Oh Dios mío, rapean feo, me enojo. Hoy no voy a competir, pero si fuera así, de tanta lírica sangrienta, dejo el parque rojo. ¡Ay! ¡Ah, que ya lo estaba! El freestyle, esta es tierra sagrada. Por supuesto que lo es, y el origen lo sabe, por eso me apriento un ruido toda la grada. Que se escuche muy chido. En el origen viene a rapear el bandido. Demasiado duro mi estilo. ¿Ese estilo acaso algo más duro, amigo? Como el diamante. Brillo, brillo. Como el que trae el cuchillo. Y así de sencillo. Lo paso por aquí, sale purora amarilla. Una tras otra. ¿Cómo lo metemos? De una forma muy formal. Tremendamente. Quiero un ruido pa' mi compa el Kraken y también para el láser lirical. Un honor, banda. Los amo. Fuerte ese ruido para K-Roll. Ro-pa-pa-pa-pa. Enseguida. Tenemos el gusto de presenciar el día de hoy el Hip Hop en persona. Amo del flow y del doble tempo. Domina las métricas. Quiero un fuerte ruido para láser. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí o no? ¿Se escucha bien? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Esa mano? ¿Se escucha bien? Dice. Tres, dos. Llegó el más criminal a enseñar flow bestial A nivel internacional y a nivel nacional Imparable, encima de cualquier martita que instrumental Llegó lances líricas al origen, llegó el flow más original Oh shit, oh shit, no me enojo esta tarde Un criminal cuando te improvisas te juro que yo elimino el cypher El mejor rapero, un coño de la madre Tan literal, lloverá tanta sangre que se va a teñir de rojo el parque Que pone la teca encima, si te suelta una, dos, tres, con cuatro ritmas Te patea y te elimina, te patea y te calcina Luego te manda directamente y una patata por el culo Directamente desde México, Argentina Se me fue el aire, pero eso es normal A veces hay que respirar y también que frenar No tengo ganas de cantar, tampoco acelerar Si no gritas es porque tú no quieres a tu mamá Te sale demasiado bueno, te juro que yo no tengo friends Estos raperos no se meten en mi línea, te lo juro, no están en mi terreno Yo soy el mejor rapero, te juro que lo parto cada vez que me meto en el territorio Es que no, no lo pueden hacer como que este men que hay matemática Se me fue, pero es normal el doble tempo A veces sale bien, a veces se traba el talento No puedo ser perfecto todo el tiempo Pero pónganme un rival que te lo parto en una tarima en eventos TIEMPO Ok raza Esto es una probadita nomás para que empiecen a calentarse Porque esto se va a poner, a poner buenísimo Les voy a explicar muchachos cuál va a ser la dinámica para seleccionar Los que van a estar participando Ya están seleccionados 15 participantes Y les recuerdo que Armageddon ya estaba plantado por fechas anteriores Entonces con este se completan 16 participantes Voy a ir nombrando los primeros participantes que entren Van a batallar, el ganador pasa a su lugar El perdedor pasa al público Y continuamos con esto Simón, cuál va a ser la dinámica para elegirlos Tengo aquí los 16 Voy a escoger, alguien me va a decir un número Lo selecciono, sube Él me dice el otro número Y así se hace la batalla Totalmente aleatorio No hay llaves acomodadas Entonces ¿Me puedes ayudar con un número del 1 al 16? El 8 El 8 El número 8 es Donald Duck Fuerte ese ruido para Donald Duck Un número del 1 al 15 Contra Blasar Fuerte ese ruido para Blasar Ok, muchachos Les explico rápido el formato Todo octavo va a ser solamente un round Son 6 entradas de cada quien 4x4 Simón Libre Comienza Donald Duck Donald Duck y Blasar Comienza Donald Duck Ok, raza Recuerdenme una vez más Eso es el origen Fuerte el origen Dale, A-Cup Pero esa mano arriba Y dice 3, 2, 1, tiempo Ganar este rapero no resulta tan difícil Y más cuando yo lo saco como un oso grisle Tú debes entender que tú no eres tan difícil Porque tú eres el origen Yo soy el apocalipsis Con difícil siempre va a rimar Te lo digo en frente a canar El micrófono no se va a escuchar Ya le subieron Entonces, ¿cuál es la dificultad? ¿Cuál es la dificultad? Si no sales de ese tema Hoy voy a ganar esta mierda Y también emblema Me está criticando Porque el micro lo tomo mal Pero soy generador Y el micro ya no es un problema Eres un generador Por favor, y tú te irritas Generador que arroyal Puede llamarme chispitas Cosa que aquí Ni siquiera jamerita ¿Qué pasa, mi hermano? ¿Ya la falda a la chica? Pero sabes que ya no es inteligente Si yo a tu princesa La dejé bien caliente Quiere hacer torre de tres coronas Pero la primera conmigo Se desmorona Torre de tres colones Ahora mismo este rival Pero yo te mataré Sobre gesto instrumental Veniste desde lejos, mi carnal Se ve que a la princesa Le faltó que lo apoyara su clan Es cierto que lo apoyara su clan Tú quieres matarme, mi hermano Pero eso no va a pasar Él tiene un arma Y me quiere disparar Las palabras, créeme Que duelen muchísimo más Te quiero matar Si tú me das un arma Yo quiero que te mate Solamente es el karma Te subo a un monte Y ahí te vas a quedar No te mataré Yo hermano Te matará la soledad Te matará la soledad Pero sabes que poco freno Si no puedes ganarte Este rapero ya no es bueno Hermano Yo no quiero un arma Me siento como Bruce Willis Yo quiero el Armageddon No quieres una bala Por favor ¿Cuál es el pedo? Y si quiero ya me monto Ahora le hago un credo No necesitas un arma Chaqueto Solo necesito una bala Y te la aviento con mis dedos Tienes otro en mis dedos Pero te metes en afuro Sabes que improvisado Este vato así es oscuro Yo no quiero un arma Pero voy a explotar a toda la gente Pues me vine bien seguro Va a cortar toda la gente Por favor que no le eche Yo corto a toda la gente Pues te está aventando leche Por favor marra No puedes hacerlo Solo te queda dar la la Tiempo Tenemos a Donald Dock Del lado derecho Y tenemos a Blasar Del lado No cabrón No acierto al revés Tenemos a Donald Dock De mi lado izquierdo Blasar Del lado derecho Jueces listos Y mi público me ayuda Con un 3 2 1 Se la lleva a Blasar Ok Blasar Me vas a ayudar con un número Del 1 al 14 El 1 Quiero un fuerte ruido Para amor Kila El 10 El 10 Oh shit Fuerte ese ruido Para KM ¿Cómo está? ¿Están bien prendidos o no? ¿Están bien prendidos o no? A ver, a ver Más fuerte Más fuerte Cabrones Mira papel o tijeras muchachos Comienza KM Raza Esto va a estar muy bueno ¿Quieren batallas o qué? ¿Quieren batallas o qué? Rúido Hay una puta mano al aire o qué Y se lo damos en 3 2 Estoy en la plaza O sea que nada puede ser distinto Mira como llevo la banda Y sí que el sprinto ¿Cuál es tu nombre? El Morky Que hablan de Morky Si soy el Saiyan contra el ultra instinto Yo no entiendo Vas a tonto Ey Yo le cambio Desde el primer punto Ahora yo le gano en el asunto Estás en la plaza Papi Me muevo por puntos Te mueves por puntos Bueno Sabe que Mi flow te dispara con misiles Es que se mueve por muchos puntos A ver pendejo Díselo al dealer Espérate que yo ya tengo todo y no manea Porque estoy el único que viene y no te intupea Ya viste como se ha roto la panquea Levanto las manos Parezco odisea Parezco odisea Pero sabe que no puede conmigo ni con el vocablo Si yo te callo Yo levanto las manos Soy la ola del estadio Él habla del vocablo y no tiene virtud Él habla del vocablo más yo tengo exactitud Le gano con vocablos y con mucho EQ Le gano con vocablos A-E-I-O-U A-E-I-O-U Pero no puede conmigo porque tan solo es un feca Tú tienes mucha A-E-I-O-U Yo tengo sangre fría como un Z Como un Z Y este no es puñetas Yo le traje todo Le traje la receta Cierto Este güey es un Z Mas no pone el corazón Se nos pasó de Azteca Pero yo no nego el saludo Porque si quiero ante tu flow No me escudo Tú tienes la receta Eres mejor chef Lo mío cocina lento Pero se come crudo Hoy yo tengo una paradoja ¿Saben por qué yo estoy aquí? Porque mi momento es ahora Le hice una promesa A una puta persona Y dentro de esa promesa Viene con la nota roja Tiempo Cuenta este ruido para mis N-C's Tenemos a K-M del lado derecho Morquila de mi lado izquierdo Jueces listos Y mi público me ayuda con un Tres Dos Replica La réplica son Cuatro entradas de cada quien Cuatro por cuatro A doble tempo Morquila tú terminaste Tú comienzas ¿Listo? ¿Listo? ¡Listo! ¡Eso! ¡Fuerte ese ruido para mis N-C's ¡Ey, cop! Suéltame ese beat ¡Uh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah! ¡Uh, uh, uh! ¡Se lo damos en tres, tres, dos, tres, uno! ¡Tiempo! Llega la persona con el criterio Lo cierto es si yo le ganó lo porto al medio ¡Uh! Ya llegó el estilo serio ¿Cómo lo hace con el criterio? En este level que luego con este estilo Ya no es intermedio ¡Ah! ¿Viste una réplica? Neni, qué buen punto medio ¡Ah! No puede conmigo Si sabe que en el track no lo acomoda Neni, punto medio Yo te vuelo de compas Sobran y de mota ¡Ah! Y no le pega Porque sabe que lo siento Tú conectas con la gente Pero si te conecto Cuatro conecto todo tu cuerpo ¡Uh! Ya lo quisiera Lo quisiera Más yo vengo a partir La frontera De cómo lo monta el gordo ¡Uh! Este ya es la extrajera ¿Vieron cómo lo hago? Le gano hasta en ex saljera Porque yo soy más grande Él es mota panteonera Él es mota panteonera Pero para mí eres un mongolo La mota que te lleva al panteón Y el migrante descubre solo ¡Uh! No me hablas de jera si no es jera Pero en la batalla eres cachorro ¡Uh! Yo ya tengo el protocolo No la vivo tanto solo ¿Sí? ¿Por qué? Yo la vivo en ejército Papá mongolo ¡Uh! Oye Me hablan en mi clan Y ese fue su protocolo Si hablo de mi clan Que me ayude el de los cholos ¡Uh! Me ayude el de los cholos Pero tranquilo mi cabrón Que no puede conmigo Si sabe que tiro la línea Pero no puede el cabrón ¡Uh! Tampoco vine a sentirme tu campeón Vine a que saques mi tumba Porque soy la joya perdida de tu faraón Manda el faraón Porque yo le gano en esto Y es una pussy Creo que no es faraón Si quieres ser faraón Se pone a cuatro Anubis Yo le gano porque Ahora le gano A este mongolo O lo saco por el aire Tus trencitos tronchatoros No conmigo Sabe que no domina en el track Le tape el ojo a Anubis Tan solo con un emoji de Whatsapp ¡Fuck! Yo no te tiro de la trenza Porque no te trenzas Y las tripas te voy a sacar ¡Tiempo! Se está poniendo bueno ¡Wow! ¡Sí! Ok, raza Tenemos a K.M. de mi lado derecho Mourkila de mi lado izquierdo Jueces listos Y mi público en 3, 2, 1 ¡Replaya! Réplica Ok Esa es la última réplica Van a ser Cuatro entradas De cada quien A capela Ok K.M. tú terminaste Tú comienzas ¿Listo? 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 Eso Ok Regularmente les pido ruido En este momento Les pido silencio Y tiempo Saben que yo podría ganar Aunque ni siquiera escuche el formato Me habló de Tonchatoro Pero si tomo el beat Doy miedo La peli del orfanato No le responde Porque sabe que está bien mocoso ¿Otra réplica? ¿Quieres otra réplica, Spider? Ven por ella, baboso ¡Oh! Es que yo no puedo hacer nada Esto es como un conflicto Hoy me dicen el chagüiscle ¿Quieren que me ponga el brinco? ¡Oh! Ay, pero tranquilo Que no me sirves para nada, tarado Brinca ante la cámara Yo te ofrezco otro disparo Pero saben que es un feca Y que no entiende mis palabras Gordo número dos Yo estoy en la otra cuadra ¡Oh! Tú me das un disparo Y es cierto Si te digo que me pongo el brinco Porque si me das un disparo Ocupas otro lente No un 18-55 ¡Oh! Yo emito tanto luz Al momento de hacer freestyle Y hacer drama Tanto que los de la cámara Tienen que viajar el diafragma ¡Ay! Este pendejo chupa mi pene Rompe mi frenillo ¿Cómo vas a brincar con ese cuerpo? ¿Acaso sería un saltillo? ¡Oh! ¡Ay! ¿Cómo me paso de verga Si domino en el free Que tú das disparos rápidos ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¿Cómo se lo creen? Él tiene la escuela de ¡Oh, sí! Yo, Lil ¡Oh, sí! Y Bert ¡Oh, sí! Ahora voy a hacer una rima Para todos en el presente ¿Quiere que le dé el saltillo? Bueno, saca aguas calientes ¡Ay! No eras tan potente Yo no te doy las aguas Me curo las heridas Con agua ardiente ¡Nice! Que tienes un estilo de ¡Oh, sí! Pero yo soy el hijo perdido Del diablo ¡Lucy! ¡Oh, sí! Él es el hijo del diablo ¡Lucy! No eres una niña Que hace berrinche Porque no la quieren ¡Lucy! ¡Oh! Espérate, papá Porque yo ya tengo Mi coronación Ya les dio una probada Ahora sí me dan el sillón ¡Oh, sí! Tiempo Fuerte ese ruido Para mis MCs Ok, muchachos Ya no hay voto de réplica Ya no hay voto de réplica Entonces Tenemos a Mourquila De mi lado izquierdo K.M. De mi lado derecho Jueces listos Y mi público en tres Se la lleva Mourquila Mayubi Te lo prometí Te lo prometí, Mayubi Fuerte ese ruido Para K.M. Ok, Mourquila Un número del 1 al 12 El 12 El 12 Arriba Armagedón 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 ¿Qué onda, perro? Armagedón Un número Del 1 al 11 El que... 4 1, 2, 3 Fuerte ese ruido Para K.M. Damn, bro Esto va a ser un tirote Arriba, Cash Arriba, Cash Ok, Raza Oh Pierdo, papel, tijera Comienza Armagedón Fuerte ese ruido Para mis MCs Y fuerte ese ruido Para A.D.O.F Y se lo damos Entre estos Uno Tiempo Uno, dos Sabes que rapeé Armagedón A.K.A. Cabrón Sabes que soy el mejor Tenía muchas ganas De que empezara yo Solo para demostrar Que era una persecución No es una persecución Está corrompido Porque yo soy el líder Aparte de los bandidos Resentido Ah No hay evidencia Yo no dejo testigos En la delincuencia Yo soy corrompido A la hora de rapear Porque estoy fragmentado Personalidad Ah Yo soy un villano Como lo era en Glass Y saco a la bestia Pa' matar al animal Pa' matar al animal Es que no me desgarra No hay una bestia Que soporte el dolor De mis barras Ey hermano Como no se narra Que bonita playera Ahorita se te desgarra Ahorita se te desgarra Te sientes cabrón Pones barras y barrotes En la improvisación Pues dime al Capone No me digas Armagedón Porque si entro a la cárcel Yo la convierto en mansión Él la convierte en mansión Es que es la ironía Yo trafico dentro Siempre tengo vía Tengo abarrotes Es la ironía Todos dependen De buscar mi mercancía Él trafica Dentro de Guadalajara Si yo chasqueo los dedos Entra alguien y te mata Manda tus pulgares Y tu cuerpo pa' tu casa No tomes a la ligera Que soy el rey de la plaza Él el rey de la plaza No me causa intriga Él el rey de la plaza Le doy una acogida Te lo juro que no se olvida Chaquea los dedos Tienes dos manos Y yo cuatro vidas Y tus cuatro vidas Pero tiene una amenaza Por eso pendejo No ganas y en la casa Yo voy a ganar Por cuarta vez en esta plaza Y que sepan los foraños Que yo estoy jugando en casa Y yo estoy jugando en casa Este es el momento Mira mis palabras Siempre se las lleva el viento Ya lo maté Tengo el argumento Eso pasa cuando celebras Antes de tiempo Antes de tiempo Por eso es que yo mato a este tarado Voy a matarlo En el verso improvisado Y te preguntarás ¿Por qué yo estoy sentado? Porque sé que soy el ganador anticipado El ganador anticipado Y que estupidez Por favor Es que se acribilla Te sentaste ahí Estás cansada niña ¿Quién me hace el paro De dejarle una silla? ¡Oh, tiempo! Ey, Cap, qué pasado Le lanzaste ese beat, vato Ok, raza Tenemos a Cash De mi lado derecho Armageddon De mi lado izquierdo Mis jueces listos Y mi público me ayuda Con un 3, 2, 1 Se la lleva a Cash Fuerte ese ruido Para Armageddon Un aplauso para Armageddon De verdad no saben Cómo represento a este cabrón Y el respeto que le tengo Muchas gracias Cash Cash Un número del 1 al 10 Dame el 4 Fat Tony Al escenario Fuerte ese ruido Para Fat Tony Fat Tony Número del 1 al 9 Eh, 6 Fuerte ese ruido Para Dexo Fuerte ese ruido Para Dexo Gracias Gracias Se va a hacer un tirote No, puro tirote No, puro tirote Comienza Dexo Todo chido, banda Todo chido ¿Cómo está Guadalajara, banda? Bien prendidos Ok, siempre un gusto Estar aquí, cabrones Ok, raza Esto es el origen 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 Dale Ah, ah, ah Yeah, yeah, yeah Esa mano arriba Ok, ok, ok Ok Las batallas fueron al azar Perdón, este cruce no es casualidad Los dos foráneos, algo está mal Que se maten los foráneos Si así gana alguien local Así gana alguien local Así gana el bien local seguramente Hago que la rima que se muestre es frágil Este vato no es tan nasty No, no hay nada a pool tea Y eso no lo entiendes bien Es otra cosa que no vas a entender ¿No? Pues yo lo congelé Pues yo lo congelé Plus yo lo congelé ¿Qué le digo? No lo entiende este cabrón, que yo soy frío y con el mismo frío no me provocas calor No me provocas calor este día, lo que pasa es que yo vivo de mi misma energía Su energía es inética y si me gana la batalla es inética Y esa es repetida y es patética, no se trata solo de la energía cinética Así que mejor ve despacio, si tú ganas por tu energía no te gano yo, gana el cansancio Gana el cansancio, pero para eso hay que darle al tempo y al espacio Dice que es repetida toda la movida, se la pasa en las batallas dedicándole su vida Obviamente porque a eso me quiero dedicar, es por eso que lo veo como algo ejemplar Si quieres triunfar en esto, lo tienes que estudiar, no nada más venir aquí te arrimas y reciclar Y reciclar, no eres inteligente, el hip hop no se estudia, se siente Rapeando lo que hago no es divergente, porque el batalla más los rap para siempre Tiempo Fuerte ese ruido para mis MCs Ok, pares Ok, raza Tenemos a Fat Tony del lado izquierdo Dexo del lado derecho Jueces listos y mi público en 3, 2, 1 Se la lleva Dexo Y de hecho ruido para el Dexo Pandilla Fuerte ese ruido para Fat Tony Ok, raza, vamos a continuar con esto Dexo Un número del 1 al 8 7 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 El 7 es Richter Fuerte ese ruido para Richter Richter Richter, un número del 1 al 7 6 1, 2, 3, 4, 6, 7 Fuerte ese ruido para Certa Richter 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 Abre Richter Raza Raza Yo, 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 ¿todos prendidos o qué? Estos van a ser dos minutos de batalla Apura sangre Apura 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 Dale Eico Yo, 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 yo Se lo damos en 3, 2, 1 Richter Tengo cargado de maldad Más bondad Para este track Vine a destazar Todo el rap ¿Qué te va a pasar? Si, te voy a destazar Y esta vez, perro Créeme que no pierdo la oportunidad Lo siento man Pero tiene miedo Y no tiene sufrir La gente levanta la mano Sabe que este es el king ¿Tienes miedo? Le escondite aquí Iban a votar Pero un, dos, tres por mí Si te pego un gancho abajo Pues te agarro cual postal Si me miras como un rey Pues me pones el pedestal ¿Sabes lo que vas a apostar? Vas a perder Este es un perder O perder Para ti nunca ganar Es cierto lo que me dice Y tú vas a perder En este caso En la escena Yo sí soy el rey En el trondo donde me senté Es de Game of Thrones Hecho de las espadas Con las que asesiné Mira nada más De golpes torpes Te he pegado diez Es galope No me estorbes No ves como pego bien A tu garganta Yo pienso Necesita agua Ciel Si me miras como un trono Me están chupando los pies Y lo siento Pero tiene su muletilla Piensa que se gana Y es mediocre Dentro de su línea sencilla Este es el top ten Se mete en el galote El caballo mediocre Que le pego en las costillas Y con la misma terminación Pues sé que eres pobre No te pienses bastardo Con tribo no eres noble Mira la verdad Te llenas de mediocridad Tienes bastante mediocridad ¿Cómo pa' ser tan mediocre? Y claro que no lo dice este día Yo soy el mediocre Con su valentía Y si no soy noble Dentro de este día Es porque el rey Creó la monarquía Tengo más líricas Que se enervan Críticas Que bien reservas Clínicas Tu pa' la mierda Siempre te saco la jerga Estás hablando de la valentía Yo como la valentina Viene con etiqueta negra No Con etiqueta negra Dice el bro Pero si que es un peca Neta que entra en el patrón Piensa que penetra Con su lírica Tan cínica Hasta valentina Es con lo que come ross No No es hablar de penetración Si siempre lo he visto Estoy listo Con esto créeme Que yo lo he visto Si estoy listo No es penetración Tampoco clavarla Así que la estoy clavando Pero pienso Hasta pareces Jesucristo Parezco Jesucristo Porque yo convierto El agua de todo El parque rojo En puro pisto No pienso Y luego existo Si estás listo Frente al diablo Que soy Mephisto Tiempo Ay wey Ok raza Tenemos a Richter De mi lado derecho Certa de mi lado izquierdo Jueces listos Y mi público me apoya Con un tres Dos Réplica Estamos con cuatro entradas De cada quien A doble tempo Listo Certa Tú terminaste Tú comienzas ¿Listo? Yeah Acup ¿Listo? Acup ¿Listo? Suéltalo Yo, 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 yo Ye, 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 ye Esa mano arriba Ye, ye Ye, ye Ye, ye, ye Oh Ja, ya,Ả 야 r goddess Yo, yo guxo Si nos damos en tres Dos Uno immersive Yo sé que es muy bueno Yo tengo la defensa como Curri Tiro como Iguatala Algo que no saben, por eso este niño se sube, le corto la sala Piensa que es bueno... Mira como me levanta la sala Acompáñalos a ellos Richter que este viaje es sin escala Yo como Sala doy la bienvenida Intimientemente me ente positiva Estoy rapeando la rima más incluida Créeme que con esto doy la bienvenida Ni das, más no te ni das Hermano, es una defensa Y ellos me quieren provocar solamente porque en el año Yo solo tengo una barrida Sí, tiene una barrida, lo que me dice Pero juro que doy abasto Tiene una barrida, su peor enemigo es el pasto ¿Lo entiendes? Que no tiene nada y no se relaja Su enemigo es el pasto Y el caballo vive de paja Le pego al bando, va comandando Yo subo de rango, tanta versatilidad y velocidad En este momento te pongo hoy Le parece que ya estás bailando tango Amigos, dar para rapear Parece que yo le pego blando Mi mejor amigo es el pasto ¿Por qué no ves como yo ya te estoy sembrando? Tú estás sembrando, te estás sembrando Pero en el olvido Porque me miras en la pista Y tú te das por perdido Piensa que tiene velocidad Conmigo Prefiero perder la carrera Pero salvar a mi mejor amigo Quedas a Mercedes Merecer Mercedes Ves que me traje estrés ¿Tú ves que? Tengo versatilidad También la velocidad Sé que yo nadó ¿Cómo ves? Yo no quiero que te enredes Si es que quedas tras mis redes Estoy perdido en olvido Pero a veces desaparezco Estoy entre paredes Tiempo Fuerte ese ruido Para mis MCs muchachos Yeah Tenemos Tenemos a Richter De mi lado derecho Zerta del lado izquierdo Jueces listos Y mi público en tres Se la lleva Zerta Fuerte ese ruido Para Richter Certa 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 Un número del uno Al seis Cinco Cinco Fuerte ese ruido Para Majestic Yo qué tal Majestic Hola, hola Un número Del uno Al cinco Fuerte ese ruido Para J. Domínguez Comienza Majestic Comienza Majestic Se escucha bien ¿Me podrían subir un poco Este micrófono? Un peso Dos pesos Tres pesos Tres pesos Esta cabrón ahí 10, 10 baros 20 Gracias, gracias ¿Cómo están cabrones? Ok, raza Recuérdenme Esto es el origen Freestyle Ay, cabrón Cómo los quiero Freestyle Ok, A-Cup Suéltalo Primero dile a tu carnal Que esto le sale mal Antes de meterte a mi juego Lo debo dejar entrar Así que qué Tú no me vas a sacar Esto es seguir Esto es liderar Esto es liderar Pero no en esta ocasión No me invitas a tu fiesta Yo traje la invitación Así es como lo parto Qué cabrón Este se queda pobre Tu juego Ya te puse en Game Over Yo le puse a Over Este game Acaso no lo ves No puedes entender Lo que acabo de hacer Ni te conozco Y ya te tengo a mis pies Si los besaste una Vuelve a besar otra vez Lo besan otra vez Pero este no es cabrón Le estoy reventando Con mi improvisación Se sentía el rey Este pedazo de mamón Recuerda que hasta el chapo Tuvo sucesor Es que hermano Tú no eres un artista Yo no soy el rey Soy un bufón Pero como el bobo bautista Voy a pararla Y a clavarla en cada pista Conozco mis ángulos Y sé de la arista Y sé de la arista Pero no lo haces bien Javier te está ganando Imponiendo el nivel Claro que soy el bobo Y lo puedes entender Porque cada rima que traigo Este dice 100 El mío Solamente es total 90 Pero mientras tanto Sea de chilana Claro que cuenta Y aparte Como mexicano Yo no participo Si no me lo quito Clavo sombrerito Claro saberito Lo siento la tormenta Va a ganarte aquí No me importará la imprenta Me habla de sus tenis Esta perra chaqueta Te voy a ganar a ti Total le ganaría 90 Gánales Pero al primero no pudiste Esa rima la dije Pero no tiene chiste Porque apenas descubriste Que te avalas De lo que otros hacen Porque no pudiste Porque no pudiste Pero este te escarmienta Lo siento hijo de puta Te saco a la primera Hoy te voy a ganar Sin uso de la libreta No es que el del chiste Es que el mejor lo cuenta No El chiste no es contar ese chiste Y ya El chiste Es saber separar Yo no quiero un chiste Quiero que me vengas a contar Algo que nunca hiciste Y se llama realidad Se llama realidad Yo viajo en Skyline Lo siento si te mato Esa es la realidad Lo siento hijo de puta Si te tiro mi freestyle No olvides que los chistes También son un punchline Tiempo Es verdad Fuerte ese ruido para mis MCs Ok raza Tenemos a Majestic del lado derecho J. Domínguez del lado izquierdo J. Domínguez del lado izquierdo J. Domínguez del lado izquierdo J. Domínguez listos En mi público En tres Dos Uno Fuerte ese ruido para Majestic ¡Muchas gracias, amigos! ¡Nos vemos pronto! Majestic Majestic Un número del 1 al 4 4, 4 4 fuertes de ruido para Gonzo Gonzo ¿Qué onda, gente? ¿Cómo estamos? Es mi primera vez en Guadalajara, qué chido verlos, la neta Gonzo, un número del 1 al 3 ¡Fuerte ese ruido para Bala! Yo, yo Balam y Gonzo, ¿listos? Yeah, sí Ok, Guadalajara, ¿estamos listos o qué? Son dos minutos, apura ¡Apura! Dale, hey, tío Comienza Gonzo Comienza Gonzo Yo empiezo, sí Y se lo damos en 3, 2, 1 De Tabasco a Guadalajara con mi territorio La verdad que le inyectaré amonio Tú eres el balán, ¿acaso eres un demonio? He visto demonios más duros en mi dormitorio Este demonio que se va a proyectar Y cuidado después con lo que te va a pasar Que me inyecta algo este carnal Pues yo soy carnage No me hace la inyección letal No me jode No tiene ni líneas No tiene el nivel de este joven y disciplina De hecho lo convierto en tu rutina Si le inyecto es porque solo le genero mil arritmias Te escucharon al bastardo Yo tengo más líneas que la mesa del antro Esto está mal Te traigo pan y verga Y ya me quedé sin pan Se quedó sin pan Pero aún así no me gana Que agarre sus chivas Que llegó Vergara La mesa del antro No me pasa nada Fantoni Dile quién es el Montana ¿Quién es el Montana, man? Ya escucharon bien lo que me dijo este carnal Que es como Vergara, de verdad Eres como Vergara Coges tus chivas y te vas Eso fue lo que yo dije, hermanos Por eso es que le hago daño Soy como Vergara si me presento este año Porque yo soy Dios Y él sigue al rebaño Sigo al rebaño Como dijo este idiota Ahí dijo lo mismo Lo suelta de su boca Lo estás entendiendo ahora Digo lo que él Y no es copia Se llama Mejora Es que es el rebaño Que no se entiende Por eso este tipo A mí no me sorprende No está en mis puestos Ni tampoco asciende Una cosa es el empleado Otra la boca del jefe Este güey Y piensa que con eso Tú me vas a vencer Entiende, eso no va a suceder Es el rebaño sagrado Porque es el toro de Ramsés Tiempo Fuerte este ruido para mis em Sí Raza tenemos a Gonzo de mi lado izquierdo Balam de mi lado derecho Jueces listos Y mi público en 3, 2, 1 Se la lleva a Gonzo Nos seguimos viendo Guadalajara Mucho respeto para ustedes Ok Raza Nosotros con la última batalla De los octavos No sin antes recordarle Que todo esto es posible Gracias al gobierno de Guadalajara Y a nuestros patrocinadores Humo Shop y Caníbal Fuerte ese ruido para mi DJ Acab Calentazo Ok Raza Esta batalla va a estar muy interesante Quiero un fuerte ruido Para Mena Y se va a enfrentar Contra Damián Ok Raza Hay una cosita Que me gustaría Hay una cosita Que me gustaría aclarar Antes de que comience Esta batalla Regularmente La gente Al momento en que Se introduce una mujer A la batalla Muchas veces Como que se ponen En un ambiente Más tenso Ok Quiero aclararles Todos son freestylers Todo lo que se dicen Aquí arriba es ficción Y todo es parejo Simón Todos tiran Para todos lados Entonces Para que no haya preferencias Para que no se espanten Con lo que a lo mejor Se puede decir aquí arriba Ok Aclarando Todo es ficción Mena es una freestyler Cabroncísima Damián también Entonces Para que no se me espanten Nomás para los que no conocen Qué pedo con el freestyle Una vez aclarado esto Este va a ser un batallón Esto es el origen Origen Dale Ah ya puedo hablar Hey como están Toda la banda La banda arriba Le dejo una fucking conducción Hoy me siento de lo mejor Tengo un mensaje tan bueno en el patrón Que si lo meto en una botella Hago una bomba molotov Una bomba molotov Lo dice con su léxico Y aparte este Ya no tiene éxito De que sirve que traigas Un buen mensaje Si envías con retardo Correos de México Atente Te miro de frente Solamente te juro Que eres una cerda Mírame y recuerda Soy Correos de México Y si no me abres Te tumbo la puerta Exacto Porque eres un bobo Porque crees que es la Interpol Y tú te jodes solo Que me abre la puerta Y que soy una puerca Obviamente De cualquier corral Y cualquier lodo Oba Que solamente este te joda Que quieren hacerlo como yo Pero solo que te jodan Me trapo a la consola Soy de la Interpol Las pistas me llegan Solas Como para hacerlo hoy Si este es un toy Yo le doyte lo mejor Quería montarse a la consola Y es creada la antigua Y yo quería pagarle con Bitcoin Con Bitcoin Pero nada queda Que solamente te juro En fin Es como Bitcoin No lo puede concibir Me estoy haciendo rico Gracias a los beats Yo también ¿Acaso no lo ves? ¿Cree que tu rima es la única? No Esa es una estupidez Yo me hago rica con los beats Espera en mi música Ella se trapó de manera Lo dejó silenciada Y la boca cerrada Ahora de las criptomonedas Te pongo de cabeza Te invierto de la manera adecuada Ay, pero eso sí es muy duro Porque ella ya no sabe nada Ya no ve en el futuro El tecledo clavado con las muñecas Por eso me habla de criptomonedas Y el conjuro Hermano Te juro que esto es insano Movimiento que les quede claro Yo si veo el futuro Soy insano De lobo el tarot Tengo el futuro entre mis manos Exactamente Y no encaja Que yo sé que tu rima va baja ¿De qué me va a hablar este de las cartas? Si mucho menos tiene nombre Y su apellido es Barajas Tiempo ¿Ya vieron? Ok, raza Tenemos a Mena del lado derecho Damián de mi lado izquierdo Mis jueces listos Y mi público en 3, 2, 1 Se la lleva Mena Fuerte ese ruido para Damián ¡Suscríbete al canal!